Yerba Armiño presenta su homenaje a 33. Hay un río que le canta al pago más oriental, a mi 33 querido de monte y a rosal. Hay un río que le canta a los barrios de mi ciudad, barrio España, barrio Artigas, 25 y el Yerba. Hay un río que le canta al mate de la ribera, al sabor de la pitanga y al motor del mangangar. Hay un río que le canta al maestro Rubén Lena, a Florencio, a Serafín y a los grandes de mi tierra. Y cuando escucho su voz me parece caminar, despacito y sin apuro bajando hasta el Olimar. Canta, canta mi Olimar, un río puede cantar y me quedo aquí mateando, escuchándote pasar. Canta, canta mi Olimar, un río puede cantar y me quedo aquí mateando, escuchándote pasar. Tan tuya como 33. Arminio, somos de acá.